Bueno Pedro, ¿cómo fue el remate de hoy lunes? Te cuento, un remate bárbaro el de hoy, 1.364 cabezas encerradas hoy en la feria, un conjunto de novillitos y vaquillona muy bueno, anteriormente no tuvimos los precios máximos de la semana pasada, pero sí hoy tuvimos valores dentro de los 32 a 33.50 para novillitos livianos, la vaquillona muy similar, entre los 31 y 32.50, la vaca un poquito más floja que la semana pasada, dada una inferior calidad a la que tuvimos hoy, entre los 18 y 20 pesos, a destacar hoy 250 vacas que vendimos, una vaca de invarnada, con algo de plazo, con 30 y 60 días de plazo, vendimos entre 16 y 19 pesos vaca de invarnada, unos preciazos para esa categoría, y con respecto a la invarnada, terneros y terneras de 100 a 150 kilos, entre los 33 a 37 pesos, y terneros de 150 a 200, entre los 31 a 35, 35 y 50. Un rematazo el de hoy.